Seguimos con nuestros operativos permanentes de captación de personas en situación de calle. Venimos de recorrer gran parte del municipio, captamos a 40 personas en situación de calle, estamos dándoles un trato humanitario, sabemos la situación que los arroja a la calle, es una situación muy complicada que está viviendo el país y estamos trabajando en eso, junto a la policía comunal y todas las instancias de la alcaldía que tienen competencia y responsabilidad para darles el trato humanitario al que hacemos referencia. Seguiremos trabajando en estos operativos de forma permanente, en cualquier lugar del municipio nos verán junto a la unidad especializada, este autobús que hemos destinado exclusivamente para esta labor. Seguimos sin descanso y a toda hora trabajando por Chicago.